Carlos Bonavides, mejor conocido como Huicho Domínguez, fue recientemente hospitalizado en la Ciudad de México y de acuerdo con la información suministrada por su esposa Jody Marcos, el actor hasta el momento permanece en observación debido a su delicado cuadro de salud. Y es que aparentemente a este reconocido actor le fue detectada una peteria que justamente mantiene muy preocupado a su equipo médico porque el reconocido histrión cuenta con solamente un riñón y esto podía hacer entonces que la situación de su salud pudiese complicarse un poco más. Sin embargo, según información extraoficial, se dice que su esposa Jody Marcos y su hijo Tadeo Bonavides fueron los encargados de llevar al actor hasta el nosocomio debido a que precisamente el histrión comenzó a sentirse muy mal. Y en este sentido, el reconocido actor entonces estaría ingresado en el estar médica ubicado en la colonia Roma. Cabe resaltar que en el año 2018 fue justamente cuando se hizo conocer que el actor Carlos Bonavides tuvo que someterse a una extracción de riñón debido a que su órgano había sido impedido por una protuberancia irregular. De hecho, en aquel entonces, Carlos Bonavides fue llevado hasta el hospital debido al fuerte malestar que él estuvo presentando. Y aunque justamente Carlos Bonavides es uno de los actores más entrañables del mundo del espectáculo mexicano, su mundo personal se ha visto realmente muy pero muy afectado en los últimos años. Pues de ser una de las figuras más exitosas del mundo del espectáculo, Carlos estuvo atravesando por una difícil situación económica generada precisamente a las dependencias que él poseía. Fue de hecho a través de una entrevista que el propio histrión estuvo recordando cómo en su momento perdió el piso y puso en contingencia su vida y la de los suyos precisamente a causa de las dependencias que él tenía hacia las sustancias de uso restringido. Y de hecho, la Thor en ese momento también estuvo destacando que él había logrado salir adelante de esta situación gracias al apoyo y al cariño de su familia, misma que lo estuvo apoyando en esos momentos en los cuales él había perdido su estabilidad emocional y que justamente había generado que todo esto fuese un gran inconveniente en toda su vida. Y a pesar de que hasta el momento se desconocen las razones por las cuales él está viviendo este profundo malestar, lo cierto del caso es que su esposa estuvo asegurando que su equipo médico ya se está haciendo cargo de la situación y están monitoreando la salud de este reconocido actor para evitar que ésta se complique. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.